Lo que gusta, dar a través de su mayoría de información y seguridad, nos ha dado a conocer la fecha exacta del ingreso de los cuatro guardias en el territorio de esta. Por su parte, el gobernador de la provincia de Cisán, Italicestán, Ani Hachey, ha señalado que las autoridades de seguridad en ambos países, están buscando una ruta segura mediante la cual posibiliten el traslado de los soldados tiraños desde el suelo pakistaní al territorio fiesta, en que sus vidas se rabia el cual vino. El pasado día 6 de febrero, integrantes de Dishalad adaptaron a cinco guardias de la niña de la provincia iraní de Cisán y Balichestán, que está al sureste del territorio fiesta, y luego los trasladaron a Fakistán. El 24 de marzo el corrupúsculo ha reaccionado a uno de los trenes.